hola qué tal genios y genias del canal club esotérico 33 vamos a hacer un nuevo vídeo para ver qué consejo que guía que tiene que decir este tarot de marsella para ti géminis en este mes de febrero de 2020 vamos a ver qué guía qué consejo y que tiene reservado el tarot de marsella para ti en este mes de febrero de 2020 vamos con géminis si no lo has hecho suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir las notificaciones del canal recibir tu horóscopo gratuito mes a mes y recibir las notificaciones de cuando hago tarot en directo donde puedes consultar allí todo lo que quieras y recuerda que las preguntas son gratis sólo tienes que estar suscrito y estar pendiente de tu turno vale venga vamos para allá géminis a ver qué tiene este tarot de marsella para ti en este mes de febrero de 2020 bien aquí te están hablando de una energía un poco calmada vas a tener una energía calmada en este mes de febrero vale te hablan de calma de tranquilidad de que te puedes sentir un poco apático y un poco quizás desesperado por temas laborales o por otros vale te hablan de un poco de estado apático depresivo incluso de ansiedad pero no te preocupes porque aquí te están diciendo que esto se va a mejorar a partir de el final de mes en cuanto se empiecen a llegar los últimos días del mes a partir de 15 20 de este mes mitad o finales esto parece que se va a ir solventando parece que te vas a sentir un poco mejor y te llegan energías renovadas y energías de positivismo vale te están diciendo que es un mes donde puedes hacer eventos importantes a nivel de sociabilizar por ejemplo salir de marcha ir a alguna boda ir a algún evento vale no digas que no si tienes algún evento es un momento de estar en todos los eventos sociales a los que pueda ser invitado o llamado deberías de asistir porque a partir de esos eventos pueden salir cambios positivos para ti en otros ámbitos en ámbitos laborales puedes incluso conocer alguna persona o hablar con alguien que te dé alguna idea y que te hable de renovarte a nivel laboral y esto te va a suponer un cambio muy positivo para ti vale bien además de todo esto te están diciendo que puedes recibir una llamada una llamada de alguien que estás esperando es una llamada importante para ti alguien que estás esperando te va a llamar no estamos hablando solamente de a nivel amoroso sino que si estás esperando una llamada importante sobre algún tema que tengas pendiente a nivel de justicia a nivel de papeleos de contratos de lo que sea puede recibir esa llamada ojo que te puede llegar alguna mala noticia por algún punto laboral no te preocupes no te estreses como te he dicho antes parece que estas cosas se pueden solventar a partir de la mitad y finales de este mes vale es un mes importante para ti a nivel sentimental ya que puedes tomar decisiones importantes en este mes si es en este momento estás conociendo a una persona nueva es importante para ti empezar a afianzar esa relación y dar noticias de tus sentimientos necesitas decir lo que sientes díselo no sé qué respuesta vas a recibir pero de alguna manera necesitas decírselo es el momento de decir lo que piensas y lo que sientes adelante esa persona está dispuesta a escucharte aunque quizás su forma de verlo no sea la misma que la tuya pero quizás es el momento de decir lo que sientes para poder pasar a otro estado para poder pasar a nuevas relaciones y a nuevos eventos a nivel sentimental si no tienes constancia de lo que la otra persona siente por ti no sabes exactamente cómo actuar y para poder actuar bien tienes que decir tus sentimientos ponerlo sobre la mesa para poder recibir realmente la opinión de la otra persona que es lo que está sintiendo por ti necesitas saberlo es el momento de proponerle a esa persona que te diga con sinceridad y con la verdad por delante lo que siente por ti vale venga vamos a ver qué más tenemos por aquí por aquí te sale alguna pérdida económica no hagas inversiones fuertes no es un mes para hacer inversiones fuertes ya que puedes perder algo de dinero sin duda alguna a partir de febrero va a ser un mes económicamente hablando muy positivo para ti a partir de final de este mes de febrero no tomes decisiones importantes no es un mes para tomar decisiones importantes pero sí a todos los niveles en todos los ámbitos es el momento de decir lo que piensas y de poner las cosas claras para poder avanzar en lo largo del año a lo largo del año vale también te están hablando de nuevas relaciones que puedes tener con personas nuevas relaciones que puedas empezar a tener nuevas personas que puedas conocer en este mes de febrero y que sin duda te van a aportar algo a nivel personal muy importante algo muy importante para ti te pueden aportar personas nuevas personas que conozcas en ámbitos en los que no estás acostumbrado a estar en ámbitos que no estás acostumbrado a ir vale también te están diciendo que con tu pasado si hay algo del pasado que te está molestando no es el momento de hacer cambios atención géminis para ti este mes no es un mes de hacer cambios de tomar decisiones firmes de tomar decisiones importantes quizás debas de dejar pasar este mes pero sí a la vez poner las cosas claras en todos los ámbitos de tu vida tanto a personas de tu entorno laboral como de tu entorno familiar incluso de tu ámbito sentimental es hora de poner las cosas claras para que los demás también puedan ponértelas a ti puedan decirte lo que piensan las verdades y así poder continuar de manera positiva y de manera óptima el resto del año es momento de sacar las verdades y de dejar pendiente grandes decisiones que se te pueden venir en este mes de febrero intenta alargarlas hasta el mes de marzo no es el momento de tomar decisiones importantes no es el momento de firma de contratos importantes si es el mes de comunicar todo lo que piensas de todo lo que piensas y seguramente todo te saldrá bien pero a partir de este mes de marzo venga vamos a ver qué tiene este oráculo debe línea para ti que tiene este tarot gitano para ti reservado a ver qué tienen que comunicarte estas cartas bien aquí te están diciendo que te van a llegar como te he dicho noticias de algo importante para ti pero que no tomes esas decisiones no es el momento de tomar esas decisiones que pueden llegar noticias noticias inesperadas de temas laborales temas que te puedan surgir de cara a futuro y de cara a un futuro vas a salir muy bien parado con esas decisiones que has de esperar que has de dejar paradas has de dejar colgadas has de esperar a tomar esas decisiones aquí te están diciendo que va a ser el mes para ti súper importante a nivel de abre caminos a nivel abrir los caminos y sentir ese positivismo que tiene preparado para ti el universo este mes es clave pero ojo no tomes decisiones importantes este mes hay que esperar al mes que viene de alguna manera los astros te están recomendando que no tomes decisiones apresuradas espérate al mes que viene para tomar esas decisiones vale venga amigos de géminis genios y genias de club esotérico 33 gracias por haber estado aquí no olvides dejar tu light no olvides activar las notificaciones esa campanita y si quieres puedes participar de manera completamente gratuita en el grupo de telegram que he abierto para los genios y genias con contenido exclusivo se llama club esotérico 33 y es un grupo de telegram vale si quieres puedes ponerte en contacto conmigo abajo en los comentarios te dejo la forma de contacto conmigo y el acceso a la tienda online nos vemos pronto un saludo chao